Hola amigos de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, muy buenas noches. Yo soy Yonadab Cabrera Cruz y estoy transmitiendo directamente en vivo desde nuestras plataformas digitales para darles el informe correspondiente al día de hoy, 31 de marzo de 2020, con respecto a todo lo que está sucediendo en el mundo, en México y por supuesto en Puebla sobre el coronavirus. Y bueno pues hoy pues estamos en un día más de cuarentena, recuerden que la cuarentena se extendió hasta el 30 de abril, entonces pues todavía nos queda un mes, nos quedan 30 largos días pues para permanecer en cuarentena, pero de acuerdo a las autoridades federales es la única forma en que podemos detener o frenar la propagación del coronavirus. Les recuerdo que aún nos encontramos en fase 2, aún estamos en la fase 2 de propagación del coronavirus y esto quiere decir que iniciaron los contagios locales, es decir, de las personas que llegaron con coronavirus a México, provenientes de otros países, pues iniciaron a contagiar ya a personas residentes del país y estas a su vez pues también empezaron a contagiar a otras personas. Pero bueno pues, primero quiero mencionarles cómo están las cifras en el mundo. A nivel mundial los casos ya alcanzan los 750 mil 890 personas contagiadas o enfermas por este virus COVID-19. Les repito, en el mundo ya son 750 mil 890 personas contagiadas por el virus del coronavirus. Además, algo pues muy importante, Estados Unidos ya rebasó, Estados Unidos rebasó el número de personas fallecidas que tenía China, que tenía este país asiático, donde inició a finales de diciembre del 2019, pues esta pandemia, donde se registró el primer caso de coronavirus. Estados Unidos al día de hoy confirma 3 mil 415 muertes, mientras que China tiene 3 mil 309 muertes, es decir, Estados Unidos ya superó a China en cuanto a la tasa de personas fallecidas. Y pues dentro de la Unión Americana, Nueva York es la región de Estados Unidos que tiene o concentra el mayor número de casos, con 76 mil casos y 1,550 personas que lamentablemente han perdido la vida. Les repito, Nueva York ya tiene 76 mil casos y 1,550 personas que han perdido la vida. En Italia, pues las cosas tampoco no van nada bien. En Italia ya van 12 mil 428 personas fallecidas y tiene 77 mil 635 personas enfermas. Pues hasta el momento se han hecho esfuerzos, han hecho esfuerzos todos los países por mantener controlado el virus. Sin embargo, pues la tasa de personas fallecidas y la tasa de personas contagiadas sigue en aumento. El único país que hasta el momento ha logrado detener la pandemia es precisamente China, donde pues ya hace una semana dieron de alta a su último paciente. Les recuerdo que los chinos cerraron las fronteras, cerraron pues todas sus entradas para los extranjeros a fin de evitar un nuevo brote o que haya pues nuevos brotes de coronavirus. Y Trump, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé que su país alcance entre las 100 mil y 240 mil muertes de ciudadanos estadounidenses, que obviamente pues también incluyen migrantes de todas las naciones. Esto es lo que pasa en el mundo. Les repito, Estados Unidos pues ya rebasó a China en cuanto a personas que lamentablemente han perdido la vida. Y Nueva York concentra el mayor número de casos de contagio con 76 mil y 1.550 muertes. Y en Italia van 12 mil 428 personas fallecidas y 77 mil 635 personas enfermas. Incluso hoy en Italia se llevó a cabo un homenaje para las personas que han perdido la vida y también para todas las personas del sector salud que pues han estado ahí dando la batalla, ayudando a todas estas personas. Además, este homenaje se hizo en Roma, en la capital de Italia, en el Capitolio y pues se hizo la bandera italiana a media asta y pues hubo un mensaje muy esperanzador de la alcaldesa o de la presidenta de la ciudad de Roma. En México, pues las cosas también pues no pintan nada bien. Ya rebasamos los mil contagiados. En total son 1.215 personas confirmadas con contagio de coronavirus. 16% de estas personas, es decir, 16% de las 1.215 personas contagiadas, han sido hospitalizadas y se encuentran en estado crítico. El resto de las personas están siendo atendidas de manera ambulatoria, es decir, en sus casas, en algún hospital, pero no representan hasta el momento algún riesgo en sus vidas. Solamente 16% de estas 1.215 personas confirmadas que tienen el padecimiento en México están en estado crítico. Y bueno, pues en el país lamentablemente hemos alcanzado los 29 muertos, 29 personas que pues han fallecido, que han perdido la vida en esta lucha contra el coronavirus. Y tenemos 3.511 sospechosos, 6.282 casos que afortunadamente han sido negativos. Pero les reitero, la cifra de personas contagiadas ya superó los mil casos. Son 1.215 personas confirmadas que tienen COVID-19 y van 29 muertos. La Ciudad de México es la región del país que tiene el mayor número de casos con 234 casos positivos. Le sigue el Estado de México con 149 casos positivos. Jalisco con 94. Y con respecto a las 29 defunciones, a estas 29 personas que lamentablemente han perdido la vida, 8 fueron de la Ciudad de México. Los estados de Hidalgo, Sinaloa y Jalisco concentran 3 personas fallecidas. San Luis Potosí concentra 2. Y los estados que tienen hasta el momento una persona que ha perdido la vida son Puebla, Durango, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Veracruz. Les repito, la Ciudad de México concentra el mayor número de casos de personas con coronavirus al sumar 234 casos. El Estado de México le sigue en segundo lugar con 149, Jalisco con 94 y Puebla está en el décimo lugar con 82 casos. De las 29 personas que han perdido la vida, 8 fueron de la Ciudad de México, 3 en Hidalgo, en Sinaloa y en Jalisco. San Luis Potosí suma 2 casos de personas fallecidas. Puebla, Durango, Coahuila, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro y Veracruz suman una persona. Cada uno de estos estados tiene una persona que ha perdido la batalla contra el coronavirus. Y bueno, de las personas que se encuentran en los grupos vulnerables y que pueden tener un estado crítico al contagiarse de coronavirus, se encuentran las personas con hipertensión que tienen el 55% de probabilidad después de ponerse en un estado crítico y grave, al igual que personas con diabetes y obesidad. Por aquí nos pregunta José Sebastián Rodríguez, dice 30 días si es que bien nos va porque puede que alargue la cuarentena otro mes más. En efecto, aún no sabemos pues si se va a alargar o no la cuarentena, se están haciendo muchos esfuerzos, pero todo dependerá si salimos, si nos quedamos, perdón, en casa, todo dependerá de que no salgamos en casa, que como ciudadanos ayudemos pues a controlar la propagación del coronavirus. De nosotros dependerá en gran medida en que esto no siga avanzando y por supuesto que la cuarentena solamente dure un mes. De lo contrario, pues como bien dice José Sebastián Rodríguez Pérez, podría estarse aumentando el periodo de aislamiento colectivo hasta pues un mes más. Todo dependerá de las autoridades y del avance y de todo lo que hagamos nosotros para frenar la propagación del coronavirus. Nos pregunta Luis Antonio, ¿qué tan cierto es la noticia que China donó a México 50 mil pruebas? ¿Eso es verdad, Luis Antonio? Ahora te comento, China a través, o bueno, más bien las fundaciones, ahora te digo el nombre, las fundaciones Alibaba y la fundación YACMA donó 50 mil kits de pruebas para detectar el coronavirus. Les repito, las fundaciones YACMA y Alibaba de China donaron 50 mil kits de pruebas para detectar el coronavirus, pero además también donaron 100 mil mascarillas y 5 respiradores. Los chinos le donaron al gobierno de México 50 mil kits de pruebas para detectar el coronavirus, además de 100 mil mascarillas y 5 respiradores a través de las fundaciones Alibaba y YACMA de China. Y estos insumos, estos materiales llegaron la madrugada de este 31 de marzo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya están en territorio nacional, pues, estas donaciones que hicieron las fundaciones Alibaba y YACMA para, pues, que en México podamos controlar el coronavirus. Y bueno, como les comentaba, Puebla ocupa el décimo lugar, Puebla ocupa el décimo lugar de propagación de coronavirus con 82 casos confirmados de este padecimiento al día de hoy. Hace, bueno, en el transcurso del día, las autoridades de salud del estado dieron una rueda de prensa, igual también la dieron las autoridades federales, como todos los días, a las 7 de la noche. Y ahí se confirmó que Puebla ocupa el décimo lugar de padecimientos de COVID-19 con 82 casos hasta el momento. Y, pues, también hasta el momento hay una persona fallecida, un camillero que trabajaba en el Hospital Ángeles. Dice, arma fierro, no se hizo toda la transmisión, Puebla se mantuvo o mantiene desde ayer con el mismo número de casos. Así es, Puebla suma 82 casos o tiene 82 casos confirmados de personas con COVID-19 y hasta el momento solo una persona ha perdido la vida. Dice Luis Antonio, también que tan cierto es que nuestros científicos están experimentando con algunos antivirales para contrarrestar el coronavirus. Recordemos que ayer en el decreto presidencial que leyó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con todas las acciones para mitigar, contrarrestar y mantener controlado el virus de COVID-19, se instruyó a los investigadores del CONACYD, investigadores de todas las universidades que inician con todas estas labores para poder encontrar alguna vacuna o algún medicamento que pueda dar la batalla contra este padecimiento. Luis Sánchez, que hay de cierto que el gobernador de Puebla va a dar despensas a toda la población de casa en casa. Precisamente a eso iba. Les comento, Puebla ocupa el décimo lugar con 82 casos entre los estados que tienen contagios de coronavirus. Las personas se contagiaron por contacto y son cuatro hombres de 30, 42, 48 y 52 años y una mujer de 64 años. El gobernador Miguel Barbosa puso a disposición de los poblanos el 01800COVID, es 802-2684-319, esta línea estará abierta a las 24 horas del día para todos los poblanos y habrá médicos que puedan atender, especialistas que puedan atender las llamadas para resolver las dudas que tenga la población. Y también habrá especialistas médicos, psicólogos, habrá especialistas de psicología que ayudarán a dar contención a las personas, que ayudarán a controlar las crisis nerviosas, de ansiedad, de estrés, que puedan generar el virus por permanecer en casa o ante la incertidumbre si las personas padecen o no el coronavirus. Les repito, psicólogos atenderán las 24 horas del día al número 802-2684-319, que es el 800 CONAVID, que puso a disposición el gobierno del estado de Puebla y también se pondrá en marcha un programa alimentario para todas las personas que están aisladas, para todas las personas que están guardando cuarentena y que no cuentan pues con sueldos que lamentablemente sus empresas los enviaron a casa o las enviaron a casa sin sueldo. El gobierno del estado pondrá en marcha este programa alimentario que consiste precisamente en la repartición de despensas. Esperemos cómo serán las reglas de operación, en qué medidas se irán repartiendo las despensas para que pues estas personas que lamentablemente tuvieron que aislarse y sin goce de sueldo pues no vean afectada su economía y no se vean afectadas sus familias porque pues todos, todos, todos los días tenemos que comer. Y pues les repito, estas son las acciones que anunció el gobernador Miguel Barbosa para esta crisis, para ir sobrellevando esta crisis, el 01-800-COVID-19 que brindará atención a los poblanos las 24 horas del día, atención médica, vía telefónica y también de psicólogos para la contención de crisis. Y pues un dato curioso, bueno no curioso, también pues finalmente esa información y esto nos demuestra que algunos alcaldes también están tomando cartas en el asunto y están pues tratando de ayudar a contener y mitigar la propagación del coronavirus. El alcalde de Tulcingo del Valle, un municipio ubicado en la Mixteca Poblana decretó un toque de queda hasta nuevo aviso, el toque de queda es de las 9 de la noche a las 5 de la mañana y a las personas que no cumplan con este toque de queda habrá multas y cárcel, las multas van de los 500 a los 1000 pesos. Dice Maribel Jiménez, los 1215 casos son en Ciudad de México o es la suma de todos los estados, es a nivel nacional Maribel. Gracias Carmen González por ayudarme a responder. A ver, Iván Amigón, ¿qué va a pasar con las empresas que no quieren cerrar y no son indispensables? Precisamente aquí tengo la lista de las empresas que sí tienen que seguir funcionando y hasta el momento pues no se ha anunciado qué es lo que pasará con estas empresas que continúan abiertas. Si ustedes entran a Periódico Central podrán ver una nota en la que las agencias de coches todavía siguen abiertas a pesar de que no son consideradas como de servicios y productos esenciales. Las agencias de coches siguen abiertas y tendrían que estar cerradas ya porque no son de servicios y productos esenciales para, perdón, para pues esta contingencia de salud. Y ahora les comento cuáles son las empresas que el gobierno federal decretó que deben de estar abiertas y seguir brindando sus servicios. Todas las empresas de sector salud y farmacias deben estar abiertas. Empresas de seguridad pública y de protección ciudadana, es decir, las secretarías de seguridad pública deben de estar abiertas al igual que las procuradurías y fiscalías de procuración e impartición de justicia en los estados. Los bancos, las gasolinerías, la repartición de gas, agua potable, mercados de alimentos, los mercados también deben de estar abiertos. Los restaurantes, es muy importante esto, los restaurantes solamente pueden dar servicio para llevar o servicio a domicilio. Los restaurantes no tienen y no pueden recibir a gente en sus instalaciones. Los restaurantes solamente pueden dar servicio a domicilio o a través de aplicaciones como Uber Eats, como Rappi, como Sindelantal. Los supermercados, tiendas de autoservicio y abarrotes también tienen que estar abiertos y solamente deben de reforzar sus medidas preventivas de higiene y salubridad. Por ejemplo, pues gel antibacterial, mantener esta parte de la sana distancia y estar proporcionando el gel antibacterial a todas las personas que lleguen. Los servicios de transporte de pasajeros y de carga tampoco se tienen que suspender. Las tiendas de productos de limpieza también tienen que estar funcionando. Las ferreterías, servicios de mensajería, telecomunicaciones, medios de comunicación, servicios privados de emergencia, servidos funerarios y de inhumación, almacenamiento, cadena de frío, insumos esenciales, logística, aeropuertos, puertos y ferrocarriles, actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Esta es la lista de todos los negocios, de todos los establecimientos que sí deben de seguir funcionando, entre ellos gasolinerías, estaciones de gas, ferreterías, tiendas de productos de limpieza, tiendas de autoservicio, supermercados, los mercados, servicio de transporte de pasajeros y de carga, almacenamiento de cadena frío, de insumos esenciales, servicios de funerarias, servicios privados de emergencia, los medios de comunicación y pues todas las empresas de logística, aeropuerto, puertos, ferroviar, estaciones de ferrocarril y demás. Así como los servicios de agua potable, en este caso, por ejemplo, agua de Puebla, pues tendrá que seguir funcionando, también los bancos y las instituciones de seguridad pública. Dice Luis Antonio, la ayuda del gobierno chino no le traerá alguna crisis diplomática al gobierno de AMLO con el gobierno de Estados Unidos. Pues esperemos que no, más adelante y en los próximos días, pues vamos a ver cómo se comporta pues toda la diplomacia internacional, todas las relaciones internacionales entre los países. Ahora todos están muy enfocados en combatir el coronavirus porque es una situación que le ha pegado a todo el mundo. Y pues muchos expertos dicen que pasando el coronavirus habrá un reacomodo en cuanto a la economía mundial. Dice Rodrigo Gar, gracias Rodrigo por contestar. Y les repito, en Puebla llevamos 82 casos y se ha puesto a disposición un número 01800 COVID donde expertos en medicina y expertos en psicología atenderán a los poblanos las 24 horas del día. Amigos de Periódico Central, ya nada más para concluir, les daré un resumen rápido de lo que está pasando en el mundo, en México y en Puebla. A nivel mundial son 750 mil 890 casos. Estados Unidos ya rebasó a China con el número de personas que lamentablemente han perdido la vida. En Estados Unidos son 3 mil 415 muertes hasta el momento. Y Nueva York es la región de Estados Unidos que concentra el mayor número de personas que lamentablemente perdieron la vida con 1.550 fallecimientos y lleva 76 mil casos de coronavirus. China tiene 3 mil 309 personas fallecidas. En Italia van 12 mil 428 personas fallecidas y 77 mil 635 personas enfermas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé la muerte de entre 100 mil y 240 mil estadounidenses. En México llegamos a los 1.215 casos confirmados de coronavirus. 16% de todos estos casos están en estado crítico. Llevamos lamentablemente hasta el momento 29 personas fallecidas. Esperemos que el número ya no siga creciendo. Van 3 mil 511 sospechosos, 6 mil 282 negativos. La Ciudad de México concentra el mayor número de personas contagiadas con 234 casos. El Estado de México con 149, Jalisco con 94. Se han reportado 8 defunciones en la Ciudad de México. Hidalgo, Sinaloa y Jalisco llevan 3 defunciones cada entidad. San Luis Potosí 2, Puebla, Durango, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz suman un caso cada uno de ellos. Las personas con hipertensión, diabetes y obesidad son las que tienen más riesgo de ponerse en un estado crítico debido al coronavirus. México recibió de las fundaciones de China, Yakma y Alibaba 50 mil kits de prueba para detectar el coronavirus, 100 mil mascarillas y 5 respiradores. En Puebla llevamos 82 casos, una persona fallecida y el gobernador de Puebla anunció que se instalará una línea telefónica para dar apoyo psicológico y médico a los poblanos las 24 horas del día. Además de que se pondrá en marcha un programa alimentario para todas aquellas personas que tuvieron que aislarse, que están en cuarentena y lamentablemente no tienen un salario para poder mantener a sus familias. Amigos de Perico Central, Revista Rayas y Página Negra. Esta es la información más relevante hasta el día de hoy en cuanto a la pandemia que se está viviendo en todo el mundo por el coronavirus. Les recuerdo mi nombre, yo soy Yonada Cabrera Cruz y los invito a que chequen toda la información que hay disponible para ustedes a través de www.periodicocentral.mx y nuestros sitios Página Negra y Revista Rayas donde hay información con respecto al coronavirus desde los números fríos, los datos duros, recomendaciones para que ustedes puedan estar bien, puedan pasarla bien en su casa y también todo lo que está ocurriendo en materia de inseguridad porque a pesar del coronavirus los delincuentes no nos dan tregua. Muchas gracias por seguir esta transmisión, los invito a seguir Perico Central, Página Negra, Revista Rayas y no se pierdan mañana nuevamente el especial, esta cobertura especial que hacemos todos los días en punto de las nueve de la noche para mantenerlos al tanto de todo lo que está ocurriendo con respecto a esta pandemia. Muchas gracias y que tengan bonita noche. Gracias. 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 Gracias.